Alrededor de 3.000 personas presenciaron el festejo Güey Atlixcayol 2017, el cual cumplió 52 años de tradición en Atlixco. Además del gran público, estuvieron presentes José Luis Galías Iberra, presidente municipal, Roberto Antonio Trowicz, secretario de Turismo Estatal, en representación de José Antonio Gali, gobernador de Puebla. Estech Noel, fundador del festival, entre otros invitados especiales. El recorrido inició en el Parque de la Huehuete, donde 300 danzantes y las autoridades subieron a la plazuela de la danza, Neto Tilo Yan, para dar inicio al popular festival. La encargada de dar entrega del bastón de mando fue Carmelita López González, mujer flor 2017, para más adelante ser coronada. Entre los espectáculos destacados está el de las chinas y charros a pie, que representaron el baile de las calabazas, el baile de los jarabes aljapenses, la danza de la matanza de Teotihuacán, la danza de los quetzales y los tecuanes, quienes son los más esperados, ya que no solo representan a la tribu chichimeca y zapoteca, sino que, en su representación, intentan trampear al tigre o tecuani, quien es el personaje mítico en torno al cual se desarrolla la danza. El estado invitado este año fue Guerrero, quien también realizó representaciones artísticas como la danza de tigres, la danza de los tlacotoleros, cerrando con la diablada de Teotolopán. El presidente municipal comentó que, a pesar de que esta fiesta fue pospuesta por el sismo, se pudo llevar a cabo, agradeciendo a los danzantes por preservar la cultura, agradeciendo además a los invitados especiales que estuvieron presentes durante dicho evento.